Hola, muy buenas, soy el Cediz Cayo y os traigo la entrega número 52 de la colección de caminos y autobuses españoles. En este caso es un Barreiro Saeta, 65, de 1968. Barreiro Saeta, 65, fue una evolución del primer Saeta de 5 toneladas. Se le añadió un motor más potente y se aumentó la masa máxima admitida hasta los 6530 kilogramos. Si se descuenta la caja podía transportar algo menos de 6 toneladas. Cabina, todas las Saeta utilizaron las Berliet Panoramic que se fabricaban en la planta de Villaverde. Pese a su éxito inicial, a finales de la década de 1960, ya se consideraba anticuada, sobre todo después de que Ebro presentase un modelo abatible para sus camiones ligeros y medios. Autobastidor. Disponía de dos longitudes de chasis, el normal de 5800 mm y el corto de 5000 mm. Montaba un eje motriz de una única reducción, lo que le diferenciaba del motor Super Saeta 75 de doble reducción. Motor. El Saeta contaba con un bloque de Barreiros A90 de 6 cilindros y 5000 cm3 que desarrollaba 90 caballos a 2400 revoluciones por minuto. Aunque por cubicaje superaba al 90-40 del Pegasus 1100, su potencia era similar. Motor para autobuses. El motor de 90 caballos que se escogió para el Saeta 75 se utilizó para otros modelos, como el Barreiros A35U, un autobús urbano con capacidad para 20 plazas más el conductor. El vehículo en cuestión media casi 7 metros de largo y 2,3 de ancho. Se construyó con una estructura monocasco formada de perfiles soldados eléctricamente. Poseía dos puertas de acceso al público accionadas neumáticamente. A diferencia de sus camiones de transporte de mercancías, muy bien acogidos tanto dentro como fuera de nuestras fronteras, sus vehículos de pasajeros no pudieron hacer nada frente a los modelos de NASA. El motor es un Barreiros A26, es un diésel atmosférico de 4 tiempos, inyección directa, disposición 6NL, cilindra a 5010 centímetros cúbicos, potencia máxima, 90 caballos a 2400 revoluciones por minuto.